Cinco libros de ciencia ficción que no pueden faltar en tu biblioteca. Carbono modificado, de Richard Morgan, distópico y cyberpunk. Un antes y un después de su lectura, por lo menos para mí. Un clásico entre los clásicos. Dune, de Frank Herbert. Yo recomiendo que os leáis todos los libros de Dune, pero este en especial. No hace falta que os sigáis leyendo los demás, pero este, yo lo recomiendo, pero este os va a marcar, os lo puedo asegurar. Los Fremen, el desierto, no, y la yihad buleriana. Quedaros con el concepto de yihad buleriana, porque en un futuro van a pasar cositas también en la realidad. La fundación de Asimov. ¿Qué? Se me ha doblado el libro y estoy muy enfadado. Muy enfadado. Bueno, se ha quedado más o menos aceptable. La fundación, que son, bueno, en realidad hay un montón de libros, pero yo lo que recomiendo, de sí o sí os lo tenéis que leer, es el de la fundación, el clásico, el de la trilogía viva. El de la trilogía el primero, ¿vale? El de la trilogía más conocida, porque hay más libros. Tengo esta edición, no tengo otra. Amos de títeres, de Robert Anson Heinlein, que es para mí el número uno de la ciencia ficción. Muy recomendable. Y otro de él, porque como es el número uno, se merece tener dos libros en este top. La gente lo conocerá como Starship Hoppers, por la película, pero bueno, la brigada del espacio. Las aventuras de Johnny Rico. No os lo perdáis. Este sí que es, vamos, imperdonable que no lo leáis, ¿eh? Este tienes que leerlo sí o sí. De hecho, si hubiera un top 1 de tienes que leerte un libro, es este. No lo dudéis. Y encima, ¿qué edición más bonita tengo? Bueno, os aviso de que está descatalogado y no está en ningún sitio. Solo se puede comprar de segunda mano. Pero yo os animo a hacerlo.